bueno gente bienvenido en el canal no gente no desaparecí no quedó el canal tirado a la basura sino que ando muy ocupado amigo y bueno por temas de entrenamiento y demás ando a tr así que nada amigo vamos a reaccionar a urbance chuchu bermudas donde producción villan en los platos amigo eso significa que va a estar muy bueno el tema y nada antes de empezar le voy a mandar un saludo a mi amigo rider así que la raider aguante la celtic y nada empezamos sigo sanando en rap mi panacea sonando mi odisea en verso libre o lo que sea espero mucho de mí quiero mi jalea como no esperar de quienes me rodean como no espantar a los que me rodean para casi 30 esperen y esperen pero no voy a poner 480 de calidad porque yo si no si le pongo más calidad amigos se me explota la computadora aunque me falta pelea aunque no lo vea así que mírenme a los ojos y es que hombre no me veas el plato si no compartiste mi hambre cuando me perdí donde estuviste que yo no te vi no estuviste nadie estuvo ahí e igual crecí solo valiéndome por mí valiéndome por mil y por los que hagan falta aprendí a amar la cuesta a valorar mi apuesta porque crecí en la costa no se me nota el flavor todo por mi familia todo por mi propuesta donde tenemos que estar vinimos a ganar el doble que entrada de urbana amigo acuesta a valorar mi apuesta porque crecí en la costa no se me nota el flavor todo por mi familia todo por mi propuesta donde tenemos que estar vinimos a ganar el doble hambre de verdad pocos salen de mi bloque eso es todo va lo aprendí de cada golpe cada choque no me pesa la mano voy a don caro y gano porque así me enseñaron si quiere ganar buscarlo que acá nadie te ayudó aunque te levanté temprano a la cara no al teclado de la generación del balón te lea sólo voy a decir una cosa amigo si no lo escucharon escuchen el ep que sacó urbán se desenchufados el capítulo 3 es una obra de apagado lejos de la ciudad hablando de claro en vez de urbán se debería hacer con urbano no sabes también el website soñando con pisar caracas maracay wow los nuestros internacional por eso sin salir de casa llega a tu ciudad una vez más en la costa hasta acá cortando la distancia nunca el material asimilar el era de los likes y original vos juntas toda esa cifra no me distrae su viaje corto ya conozco el final tranquilo va porque esto para siempre atemporal ya sin fecha de causidad el tiempo te da la razón nadie quiere esperar porque donde tenemos que estar vinimos a ganar el doble hambre no meo creo que una reservancia de verdad pocos salen de mi bloque esto es todo va lo aprendí de cada golpe cada choque menos mal estamos donde tenemos que estar donde donde debo estar donde 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 imaginé donde 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 si no acá donde 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 quiero estar donde 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 imaginé donde 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 si no acá donde 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 muy bueno amigo muy muy bueno me pareció una hora de arte amigo pero el que se llevó el tema amigo fue visión a mí que o envíe también la rompieron las traves muy bueno así que la gente voy a estar reaccionando de vuelta al canal vamos a activar de vuelta todo lo que quieran reaccionar temas de distintos géneros de lo que ustedes quieran dejen en los comentarios de este vídeo está reaccionando voy a mirar los comentarios y voy a tomar el tiempo de reaccionar obviamente así que dejen sus recomendaciones los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo reacción